Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, a puntito de jugar el primer amistoso de la pretemporada contra el Verde Bremen. A ver qué tal se nos da el debut. Hemos hecho bastante movimiento, la verdad, hemos vendido a Ascarte, mira, al final tuvimos suerte y nos hicieron una oferta. Al Tottenham, 8 milloncitos. Sé que nos sobraba un central con saco ahí. Hemos recibido algunas ofertas por Luisito Suárez, pero nada, no se va a ir. No hacemos ni caso, una oferta ahí por Starrich, por Ager, también nos han llegado varias ofertas, pero nada, las he rechazado todas. Luis Alberto, pues tío, ya te daremos alguna oportunidad, tío, de lo que hay, macho. Ya te llegará tu momento, tampoco te me desesperes tan rápido, tío. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no?, el primer partidito. A ver... Venga, leyenda, 5 minutos, los titulares, luego haremos cambios en el descanso. Lo mejor que tiene este juego en PC es que carga todo trapo, ¿eh? Aquí no tarda nada. Venga, vamos allá, este es el debut. Vamos, ¿eh, chavales? Quiero intensidad. Que se note aquí que hay un nuevo Mister, que... Esto se ha acabado. Aquí hay que volver a ser grande, es como sea, vamos. No me jodas, lesionado, tío. ¡Joder! Pues empezamos bien, macho. ¡Fo! ¡Qué mala suerte, tío! No quitan le iba. ¡Joder, tío! Es que ni tres minutos. Y ahí se mete por el medio. ¡Corre, corre! Toma, tócalo, tócalo arriba. Un poco más fuerte, hijo, ¡vamos! ¡Oh, qué paradón! ¡Por atrás! ¡Sí, señor! ¡Luisito Suárez, el primero! Claro que sí, chaval. ¡Tú estás... ¡Marcado para ser la estrella de este equipo! Tú eres el que nos te lleva la gloria, tío. ¡Qué chicharrito! ¡Sí, señor! ¡Joder! Había fallado la primera, macho. Buena parada del portero, pero tío, esa la tiene GMT, ¿eh? No me jodas. Eso no se puede fallar, ¿eh, Luis? Bueno, joder, la primera llegada, primer golito, ¿eh? Mejor imposible. Cuidado, cuidado. Buena parada, miñolet. ¡Sácala bien, coño! ¡Joder! Es que vaya despeje, tío. No me jodas. Vaya despeje, macho. ¿Quién ha sido el Tola y este tío? No se puede despejar tan mal. ¡Joder! ¡Joder! Vaya despeje, macho. La madre lo parió. Poco nos ha durado la alegría, ¿eh? ¡Joder! Qué poco dura la alegría en la casa, pobre. Esto ya. Macho, vaya despeje, por Dios. ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Joder, tío! Pero bueno, es que se la regaláis, por Dios. Pero ¿qué estáis haciendo, por favor? Necesito contundencia ahí en defensa. Pero ¿qué hacéis, tío? Mi ángel Tola y este se la va regalando. Vamos atentos aquí en el córner. Vamos ahí fuerte. ¡Joder, chaval! Y es que ha votado en el área chica. Venga, chaval. ¡José está animando a la afición, tío! ¡Iros para arriba! ¡Joder, qué pena, eh! ¡Vamos, que llega! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Moses, hombre! ¡Joder, qué lento, tío! ¡Pero corre, hombre! ¡Joder, menos mal! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, que es tuya! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡No, si me sacará la tarjeta a mí y todo! ¡Bueno, madre mía! ¡Pero qué dice este árbitro! ¡María, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué me está contando? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Me animo a acuerdo de esa jugada. No me jodas. Vaya memoria. ¡Qué cabronazo, eh! ¡Uno empata! ¡Uno! Que nos han empatado nada más que hemos metido gol, eh. Luego nos ha costado crear ocasiones. Esto tiene que mejorar en la segunda parte. Voy a hacer algún cambio. Da igual. Vamos a hacer rotaciones que vayan entrando gente. Si ya aquí... A ver... Moses... La verdad es que no me ha convencido mucho. Vamos a probar a Yaguaspas ahí, hombre. A ver qué tal lo hace, chaval. Donde Moses. Y... Coutinho por Sterling. Vamos a dar una oportunidad. Coutinho por Sterling. Voy a hacer triple cambio. Que jueguen todos. Colo Ture. Pues... No. Va a jugar Kelly. Que Glenn Johnson... ¿Cómo que no? Ah, vale. Que se me ha lesionado ese tío. Es verdad. Joder. Bueno, pues venga. Los dos cambios que nos quedaban. Vamos allá. Venga, chavales. Un poquito de ánimo, colega. Vamos, Yagu. Eh... Tienes que ganar. Tienes que ganarte un puesto en el equipo, tío. Pues que el lentísimo es jodido, eh. No sé. Yo que noto los jugadores como súper lentos. Cuando tienes que hacer ese tipo de movimientos. O algo estoy haciendo mal. Yo que sé. Venga, moveos un poquito, coño. Para delante. Pues Enrique, tío. Espabila un poco, hombre. Vamos, que llegas. Vamos, Luisito. Oh, vaya tiro. Vaya tiro de mariquita. De niñita hecho. Vamos, que llegas. Vamos, que llegas. Vamos, esa es tuya. Golazo. Claro que sí, Yago. Ahí, ahí. Joder, no se parece nada, eh. Es que no se le han currado nada. Qué cabrones. Sí señor, Yaguete. Qué buena recuperación. Y chicharrito. Ahí, ahí. Ganando un... Moses, ya de momento, creo que va a ser suplente por el espabilado. Porque la peor parte es que no se mueve nada. Si tú te estás ganando ahí el puesto, pues es al banquillo. Es lo que hay. Qué jachorro es la tableta esa, eh. Madre mía. Qué mamón, macho. Pared ahí, eh. Eso no vale. No, no. Qué cabrones. Es que cada vez que meto un gol en la jugada siguiente, si no me empatan, cerquita están. Al palo, macho. Esa es tuya, esa es tuya. Bien, Yago. Qué buena. Toca aquí abajo. Sí señor. Vamos, muévete, hijo mío. Vamos, esa velocidad. Demuestra esa velocidad, tío. Qué buena. Pero ves que lento en los giros ahí. Se queda como parado. ¿Sabes? Ahí tienes que hacer el giro rápido, joder. Se queda ahí como por pasos. No sé, es algo súper raro. Vamos, que llegas. Yo lo noto así, por lo menos, ¿sabes? Al loro. No, no. Vamos. No. Qué buena saco. Espectacular. Sí señor, joder, tío. Menudo fichajazo. Qué buena. Vamos a otro balón a Sterling. Vamos, que llegas tú solo. Vamos, esa velocidad, chaval. Luego la definición falla. Pero bueno, bueno, buena, buena, buena. Eso es lo que tenemos de revulsivo para esas contras. Bueno, pero mejor el equipo ahora, eh. Estamos mejorando un poquillo. Vamos a ver si se saque. Joder, macho, que te cambies. Llegas, llegas. Ya estaba pitando ahí la ventaja. No, bueno. Ya veis como toca, eh. Sí, macho. Qué buena, José. Ah, vaya centro, macho. Venga, presiona ahí, que no se vaya. Ah, tío, es que no se me cambia ese. Vamos. Cuidado, cuidado. Tío, es que no se me cambia en todo el rato al que quiero. Ya, llegas tú, sobrao. Llegas, tronco. Joder, macho, no me jodas, vaya jugada. Dos horas para que se me cambie el que quiero. No sé si me empatarán ahora al final. Sácala, eh. No me jodas que se me cambia. Pero qué haces, por Dios, tío. Esto más va en la posta, yo creo, eh. Pero, tío, que no se me cambia el que va al balón. Llega pelotazo. Si no tengo manual, que yo lo cambie. Justo cuando saca, le doy al botón para que se cambie. Y se me cambia el que le sale a los cojones. ¿Qué vas a descontar? Dos horas si no se ha perdido nada de tiempo. Si yo he hecho los cambios en el descanso. Claro, tío. Se tiran tocando aquí esta mañana. Bueno. Con el You Never Walk alone. Despedimos este primer partido. Partido 2-1 hemos ganado al final, eh. Nos ha costado, pero hemos conseguido la victoria. La primera parte es muy flojita, la verdad. Luego hemos mejorado un poquito el descanso, pero... La primera parte ha sido, la verdad... Un poco lamentable. ¿Siete meses? Madre mía, qué mala suerte. Siete meses, Luquita el Leiva. Pues nos va a tocar fichar un tío ahí. Joder, qué mala suerte, macho. Y ha durado dos minutos el tío en el campo. Qué mala suerte. Siete meses, tío. No me joda. Nada, nada. Hay que fichar a un tío aquí. Tenemos que fichar a un jugador de medio campo porque... Es que no tenemos ninguno más. Joder, qué mala suerte, macho. Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos por hoy. El siguiente partidito contra el Elas Verón. A ver qué tal se nos da. Y a él a quién podemos fichar. Ahora miraremos a ver cómo va la cosa. Hemos hecho una oferta por Xavier Alonso. A ver si el Madrid no la acepta. Con esa lesión de Luquita el Leiva de siete meses, necesitamos un tío ahí para cubrir su puesto. A ver si quiere volver el hijo pródigo. Venga, ahí vamos. Hemos sacado un equipo lleno de suplentes, eh. Vamos a probarle. Vamos a probar al chavalito este. A ver qué tal. El mismo hace algo. Tócalo ahí. Qué buena. Arriba. Qué buena. Vamos, es. Qué buena, chaval. Oh, vaya tiro. Cuidado el pasacueco. Cuidado que lo han hecho bien. Qué buena. Joder, qué buena Sterling. Sí, señor. Estás en fuera de juego. Ahora no. Ahora no. No volvés a la este. Qué buena. Vamos, tocasela. Chile no te. Venga, vamos que llegas. Grande, vayos. Sí, señor. Joder, chaval, eh. Pues espérate que no hay una oportunidad al final. Lo está haciendo bien, eh. Hombre, esto de Leila Verona tampoco se ha funcionado. Pero oye. Vamos. Vamos. Llegas. Qué cortes. Sí, señor. Cambia la banda, cambia la banda, miñolet. Siempre se me olvida a sacar el puerto de su frente, joder, pobrecillo. Joder, vaya toque, me cago en la hostia. Vamos, que ya es. Ah, bueno, bueno, bueno. Mejor ahora vas a levantar ahí. Como esa que vamos, es esa velocidad, hijo mío. Vamos, es nada. Así que corre como si fuera Usain Bolt, los defensas. Da igual, es imposible irse en velocidad, tío. Venga, 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 que te iba a ser rechace. Vamos, ese centrito. Joder, macho, el segundo malo, cabrón. Atento aquí, atento aquí. Muy buena, muy buena. Joder, qué buena. Joder, qué cabrones. Vamos, vamos, que llegas. Esa es tuya. Esa es tuya, Colo. Ah, no, Sisoko. Sisoko. Mira, Sisoko. Se parece ya Waspas. Ni nada han hecho. Qué cabrón. Vamos, que llegas. A nuevo. Cuidado, cuidado. Bah. Uf. Menos mal. Menos mal. Nada, nada, fuera. Toma por el culo. Ahora, tócasela. Qué buena. Tócalo de nuevo. Pero no te pares, joder. Sigue corriendo. Macho, jeje, de verdad. Pero sigue corriendo. Hijo de mi vida. ¿Para qué te paras, tronco? Bueno, bueno. Cero, cero. Con todos los suplentes, eh. Tampoco podemos pedir mucho. Bueno, menos Moses. Moses. Que ya sabes si va a ser titular. Esa es otra. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien, colo. Bien. Bien, colo. Bien. Oh, qué pena. Vamos, que llegas, Sterling. Falta. Falta clarísima, macho. Joder. Vamos, Bayo. Toca. No te compliques. Claro que sí. Vamos, yo a Coutinho está desaparecido. Y eso que está jugando a andar le gusta. Mira, qué incorporación de Bayo. A ver, ese centrito. Qué bueno ese centro. A punto estuvo de caer el primero. Joder, Bayo, el tío. Se está ganando una oportunidad, eh. Se está ganando una oportunidad. Como rechacen Madrid la oferta, no fichan a nadie. Y tiro con el Bayo este hombre. Se está ganando una oportunidad, chaval. Esa es tuya. Esa es tuya. Sí, señor. Vamos, ese controlcito. Tócalo arriba, Yago. El gol guarrete de la jornada. Bueno, bueno. Eso no es guarrete. Eso es asegurar el gol. Es un tío solidario. ¿Sabes? Nada egoísta. Yago, Aspa. Va afuera, va afuera. Muy buena. Vamos, Moses. Bonito recorte. Tócala ya, tócala ya. Vamos, Joao. Vamos, Joao. Qué bonita. Qué bonita. Tócala de nuevo. Sí, señor. Vamos, Moses. Al que entra. Oh, golazo. Golazo de Yago Aspas. Qué jugadita yo a Coutinho. Es que no sé si yo a Coutinho. Sí, se llama así. Eh... Qué golazo. Sí, señor. Vamos. Vamos, el remate ha sido un poco guarrepeche, pero bueno. La jugadita ha sido buena. No pasa que no me he echado la jugada entera. Miraba yo. Vamos a hacer el que va por el centro. Joder, se para. Siempre se para. Joder, vaya pase. Ahí se le nota que tiene 58 de media, jodido. Vaya pase. Pero bueno, puede darnos nuestros minutillos, eh. Se ve que contra algún equipo así flojito puede jugar. Oh, qué buena Sterling. Qué buena Sterling. Tócasela. Tócasela. Vamos, Jagete. Ah, se la ha quitado. Oh, qué despeje de puños. Atentos ahí. Uf. Final, ¿no? Qué pitas, tío. Joder. Pero qué pita. Espeja, espeja, eh. Espeja, coño. En la chepa, niño. Arriba, arriba, claro. Vamos ahora. Venga, ahora pitas, ¿no? Qué magón, tío. De verdad, siempre igual, eh. Si no de cuenta, media hora el cabrón hace. Bueno, 2 a 0. No está mal, oye. Golitos de Sterling y de... Y de Yago Aspas. Los golitos. Bueno. Espeja lo que hay, a ver. Otro lesionado, tío. Tres semanas con los turés. Joder, qué pesado, ¿no? Se me lesiona todo el rato, gente. Bueno, este por lo menos esperemos que se recupere pronto, antes de que empiece la temporada. A puntito de empezar el partido contra el Intra de Frankfurt. El último amistoso de la pretemporada. Ya lo siguiente, debut en Liga. A ver, qué podemos hacer contra esta gente. Dirigir mi equipo. Ah, claro, Colo Touré, que está ahí de titular, está lesionadísimo. Nada, Yori. Lukita Leiva y Colo Touré lesionados. A ver, qué tal se nos va. Vamos a jugar con los titulares. No, que se enoja. A ver si podemos quedar con un buen rebustillo, antes de empezar la temporada. Nada, ahí estamos. Un puntito de empezar el último amistoso de la pretemporada. A ver, somos capaces de hacer. Nosotros, como siempre, presión intensa. Eso es una... Tiene que ser una de nuestras señas de identidad de este nuevo Liverpool. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué pena, chico! ¡Qué pena, joder! Un minuto dos, tío. Ahí estaba puntito, puntito. ¡Qué bien, José Enrique! Tócalo, claro que sí. ¡Oh! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! Luisito, como siempre, chupa más que todas las cosas. ¡Vamos, tócala ahí! ¡Buena esa presión, eh! ¡Buena esa presión! ¡Buena esa presión, chavales! ¡Que no salgan! ¡Abajo, abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡No sabe qué hacer! ¡No sabe qué hacer! ¡Ahí, ahí! ¡Que la tenga que regalar! ¡Tócala, tócala! ¡Joder! ¡Tócala rápido, saco! ¡Vamos! ¡Oh! Yo no sé qué opinar a la gente de este FIFA 14, pero es que yo le veo cosas que no son normales, ¿no? Él tiene algunos fallos, que es que si no los tenía el 13, ¿cómo es posible que no los tenga el 14? ¡Venga, venga! No sé, a mí no me convence del todo, la verdad. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Qué normal! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado, que te la comes! ¡Bien, bien, bien, saco! ¡Bien, saco! ¡Joder, saco! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Joder, saco, tío! ¡Espabila, coño! Habías hecho de puta madre y luego te comen la tostada, tío. Toca abajo, claro, que sí. Toca trabajo, rápido. ¡Tócale! ¡Ya vuelvesela! ¡Vamos, ese pasecito! ¡Menuda pedrada! ¡Menuda pedrada! Está costando llevar, ¿eh? ¡Tócala ahí, claro! Si es que cuesta que salgan a la contra. No hay fuera de juego, ¿eh? ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Moses! ¡Oh! ¡Se la para, la saca! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué pena! ¡Era buena, eh! ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero bien hecho, bien hecho, Moses. Un pelín más y se la come. Y al final la he tenido que sacar de chilena, jodido. ¡Vamos, Steve! Nada, nada, eso es tuya. ¡Bah, tío! No me jodas, que es panoli. Venga, atentos aquí en el córner, ¿eh? Fuerte arriba, fuerte arriba, fuerte arriba, fuerte arriba, Glenn. Pero, tío, ¿qué haces? ¡Joder! Pensé que se la pasa el mío. Pero, tío, despeja para otro lado. No me jodas. ¡Buah, qué injusticia! A mí me la que tiran y la meten los cabrones. Pero bueno, tío, Glenn Johnson. ¿Qué hace? Geni lo pone en la cámara para que no se vea lo lamentable que ha sido. Pero, ¿qué haces, tío, Glenn? Macho, de verdad. Que eres tonto bien. Tengo unos laterales que van de cabeza bien, ¿sabes? Joder, qué pena, macho. De hecho, sigue ganando 2-1 al Napoli. Venga, vamos a ver. Vamos un poquito ofensivos, tío. Hay que intentar remontar esto. Vamos para arriba, hombre. Mirad aquí. Mirad este hombre. Digo, ¿qué se la pasa? No se le veía. Bien, bien, bien. ¡Buena! ¡Tócala! Joder, sí, ¿qué pasa? Vamos, tócala. Y sigue corriendo para arriba. Vamos a ese centrito. A ver si remate. ¡Uh! ¡Otro remate! Y pitado falta, ¿eh? Es que yo alucino en colores. Y vamos los dos a rematar. Pero que me está juntando. Falta. Ya, vamos, vamos. Nada, ese es que corre como... Vamos. No me jodas, tío. Es que se les ha ido la pinza a esta gente, ¿eh? Con la velocidad de los defensas. Si es que corre... La verdad es que luego cuando tú defiendes también pasa lo mismo, ¿eh? Que yo solo me quejo cuando me pasa a mí. Pero, joder, es que es una mierda, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, pones ese centrito! Joder, macho. ¡Vamos, ese control! Tío, llorao. ¡Ah! Falta, no me jodas, macho. ¿Qué me está contando, árbitro? Mamonazo. ¡Qué cabrón! ¡Cómo saca rápido! ¡Vamos, que llega! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Vamos! Toca, Steve. Incorpórate, Steve. ¡Qué buena! Devuélvesela. No viene nadie a apoyarte. Ahora sí. ¡Ese centrito, José! ¡Ah! No va a nadie ahí, joder. Le he ido a alguien ahí. Claro, es que ahí tenía que estar el Gerard. Pobre, estaba tirando el desmarque por la banda. Venga, que llega, es claro que sí. Buena lucha, buena lucha, Daniel. Vamos, ese centrito, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ese centrito! ¡Ah! ¡Qué pena, joder! ¡Qué pita! ¡Qué pita! Vamos a ver. ¿Pero qué me está contando? Falta suya, ¿no? Ah, vale, vale. Vale, vale. Falta clarísima. Mira, Coutinho, si no tiene nada de vida, el jodido. Vamos ahí, entrando a rematar, ¿eh? ¡Vamos! Joder, macho, que cerradito, tío. Además, le da un flojísimo. Bueno, vamos a intentar. En esta segunda parte hemos tenido alguna oportunidad más. Siempre es súper fuerte, tío. Venga, que llegas a esta risa, joder. Ahí, ahí, eso es lo que quiero. Vamos, Daniel. Vamos. Mira, mira, qué control, tío. Pero si es que no se mueve, pero... ¡Fua! Pero, tío, qué desastre. Que eso nunca pasaba en el FIFA 13. O sea, es que es como si le hubieran quitado movimientos a los jugadores. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Pero, ¿qué hace, tío? Si es que no se mueve, no reacciona rápido. Ja, hemos perdido, chavales. Y todo con un gol ahí que se le ha regalado el jipo, el del Ben Johnson. No, cojones. Bueno. Primera derrota de la temporada. Si tenía que llegar a un partido que llegue en amistosillos, la verdad. X3-1 a Napoli. Bueno, pues hasta aquí este partidito. Y esta pretemporada. Mira, oferta aceptada. Siete millones por Sabian Olso. A mí me da igual que le queden 31 años. Si lo quiero, para allá. A ver qué pide este hombre. 150.000 de sueldo. Joder, ¿no? Muchísimo 150.000 de sueldo. Restante quitando eso, ¿no? Me imagino, vamos. Sin especificar, ¿no? Si no me lo pide. Ah, no. Clave, sí, sí, sí. Es que vas a ser clave. Venga. Debuti. Pues Sabian Olso casi fichadito, digo yo. Vamos, no creo que haya ningún problema. Así que nada. Mira, por lo menos una buena noticia. Aunque hayamos perdido, pues mira. Hemos conseguido cubrir el hueco de... de Lukita Leiva con un fenómeno. ¿Dónde está el mensaje este? Ah, vale, conversaciones. Venga, no te cabres, Sterling. Si vas a tener un montón de minutos. Venga, que hay tiempo para todos. Bueno, chicos. Que aquí lo dejamos. A ver qué tal empieza esta temporada. A ver si somos capaces de dar el callo. Yo espero que sí. Venga, chicos. Gracias por estar ahí como siempre. Un saludo. Y a cuidarse. Gracias. Gracias.